Los mil relatos de los grandes, ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Zampén. Muy buenas noches amigos, bienvenidos, ya estamos juntos otra vez a esta hora como siempre. Y bueno, no es novedad, un gran personaje nos acompaña hoy como todas las semanas. Vamos a hablar de un tema sensible ciertamente, un tema social. ¿Y por qué un tema social? Porque el personaje que nos acompaña tiene ese compromiso social. Realiza un trabajo intenso desde hace muchos años. No es nacido en Perú propiamente, pero es uno de los nuestros. Algo encontró aquí en el Perú como tantas personas que llegan y por una razón o por otra se quedan entre nosotros para satisfacción, para felicidad nuestra. Hemos aprendido mucho de él, hemos aprendido a conocer el Perú desde su punto de vista y ciertamente hemos llegado un poquito más a lo profundo de nuestra sociedad, de nuestra realidad, a través de los trabajos que él ha realizado en conjunto con otras personas. Bueno, es nacido en un país amigo, como lo es Uruguay ciertamente. Además, ha contribuido mucho a nuestra cultura, pero dejaré de hablar porque le vamos a dar la oportunidad a él de mostrarse cómo es y de recordarnos un poco los grandes trabajos que ha hecho y que ha llevado a la pantalla. Y de lo que tiene por hacer de aquí en adelante. Hay mucho por hacer, como diría el gran César Vallejo, y él lo comparte. Amigos, pongámonos cómodos. Aquí se inicia ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional y Filarmonía. Uruguay es la tierra que lo vio nacer, pero en Perú encontró su hogar, su inspiración. El cine ha sido para él una gran ventana donde exponer la dura realidad que nos golpea. Y es a través de la cinematografía que se ha forjado un camino, hoy aún abierto, para quienes compartan esta pasión. Sus obras maestras permanecen en la memoria colectiva, así como sus inolvidables personajes. Si recuerdas con nostalgia las películas Juliana o Gregorio, esta noche disfrutarás de esta charla con el director de estas joyas del cine peruano. Hoy, ¿En qué fue de tu vida? El gran Alejandro Legaspi, fundador del Grupo Chaski. Sus filmes han sido premiados en diferentes festivales internacionales y hoy está aquí. ¡Bienvenido Alejandro! ¡Fuertes palmas para él! Ciertamente que nos acompaña Alejandro Legaspi, ya lo vieron, lo tienen aquí frente a nuestras pantallas. Bienvenidos, gracias, gracias a la casa de todos los peruanos. Gracias por la invitación, socorro. Podemos hablarnos de tú, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Siento tan familiarizado. No, 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 no. ¡Qué bueno! Por supuesto que sí. Por lo general las cosas empiezan desde el principio, siempre, siempre. ¿Cómo es que llegas al Perú? He estado revisando información, datos y, bueno, varios motivos que te llevaron a emigrar de tu país, me imagino, al que recuerdas con nostalgia. Pero, ¿cómo fue la historia desde el principio? Bueno, vine al Perú en el año 74, abril del 74. Y el motivo de la venida al Perú fue un problema de exilado. Vine como exilado político en ese momento. Había una dictadura brutal en Uruguay. Y, bueno, aquí en el Perú tuve una... tenía una oferta de trabajo, así que decidí salir del Uruguay con mi esposa y mi hijo recién nacido en ese momento. Chiquitito, Julián. Julián, chiquitito. Sí, sí. No tenía un año, nueve meses. Cumplió el año en el Perú. Así que nos vinimos, en realidad, la idea era, y la esperanza era que fuera poco tiempo, que esa situación cambiara en el Uruguay. Pero no fue así. Esa situación duró 10 años, 11 años. Y luego de 10 años, de 11 años, pues yo no me quise volver al Uruguay. Aquí me quedo. Aquí me quedo y aquí estoy. Qué bueno. Una vez más, como te lo habrán dicho tantas veces, bienvenido. Y qué bueno porque, como decía al principio, no solo fue salir de un lugar que lamentablemente tenías que abandonar, no por tu voluntad. Bueno, hay factores que suceden. Bueno, empezar de cero en una nación, afortunadamente no tan extraña, no precisamente extraña. En todo caso, dentro de nuestra gran patria, Latinoamérica, si se quiere, y donde tenías la posibilidad, además, de trabajar, de desarrollar tu arte. Sin embargo, en el 74, estamos hablando de Morales Bermúdez. No, Velasco. Juan Velasco, claro. Morales Bermúdez entró en el 75, claro. Ahí existía en ese momento el Instituto Nacional de Cultura, lo que ahora vendría a ser el Ministerio de Cultura. Y había estímulos, había posibilidades. Lo tuyo siempre fue la comunicación. Sí, precisamente una de las cosas que eran interesantes en ese momento en el Perú, era de que habían dado una ley de cine. Es decir, cosa rarísima en América Latina, donde en general los gobiernos eliminaban el cine y la cultura, pues en el Perú las fomentaban. Y hacía poco, creo que fue en el 72 o 73, que se había dado una ley de cine. Una ley que propició Robles Godoy, Armando Robles Godoy. Armando Robles Godoy, nuestro gran presidente. Que se la entregó, se la propuso en ese momento a Velasco Alvarado y el presidente dijo que sí. Así que había una ley de cine flamante y una gran efervescencia, un gran entusiasmo de jóvenes. Éramos todos jóvenes en esa época por hacer cine. Así que, bueno, me fui incorporando poco a poco a un gremio que estaba iniciándose y creciendo con mucho entusiasmo. Así que yo me sentí bien. Pese en el agua. Sí, me sentí muy bien. Ya venías con la idea de hacer cine, porque tu formación es propiamente de cineasta. También le entras al periodismo, a la docencia, algo. Bueno, sí, pero más con el tiempo. La verdad es que comencé haciendo cine desde muy joven. Tenía apenas 18 años, 19 años, cuando comencé a trabajar en cine en Montevideo. Y tenía cierta experiencia. El contacto fue de casualidad. Pasó por Montevideo un productor de cine peruano, peruano-español, que tenía una productora y que estaba buscando gente, porque el cine comenzaba. Y me ofreció, lo conocí, y me ofreció venir al Perú. Yo en ese momento le dije que no, que no, pues que estaba bien, que no, que estaba trabajando. Pero bueno, poco tiempo después las cosas se fueron complicando. Y dije, eso. ¿Dónde está el que me llamó? Perú. ¿Ya recuerdas el nombre de ese productor? Sí, García Burgos. Y al llegar aquí a Perú, ¿lo encontraste nuevamente? No, no, yo lo llamé por teléfono y le dije, oigan, esa oferta sigue en pie, hay posibilidades. Y me dijo, véngase ya. Así que me tomé un avión, yo ya estaba en Buenos Aires, me había ido a Argentina, pero hacía poco, hacía 10, 15 días que estaba en Argentina. Argentina estaba mal también, y entonces me dijo, véngase, lo espero en el aeropuerto. Así que vine, me recibió en el aeropuerto y al día siguiente, al día siguiente, ya estaba trabajando. Ah, caramba. Ahora me pregunto, y de hecho se preguntarán también, sobre todo los más jóvenes para quienes hacer cine es utilizar herramientas distintas a las que se han utilizado hace 30 años, 40 años. Si sacamos la cuenta, pues no es demasiado el tiempo que ha transcurrido, pero ha cambiado mucho la tecnología, han cambiado las herramientas que se utilizan. ¿Cómo se hacía en ese momento? ¿Cómo se hacía cine? ¿Qué se utilizaba para ello? Ya, este, claro, antes se utilizaba la película, el celuloide, y las cámaras eran enormes, y uno ponía rollos de película, y todo eso costaba mucho, era muy pesado. Es decir, eso era, era lo fotográfico, y todo eso se cambió a lo digital. A lo digital, ahora, claro. A lo digital. Sin embargo, es decir, el cambio para, quizás para los técnicos, sí, pero para los directores, el cambio no. Es decir, sigue siendo el mismo lenguaje. Es decir, el cine es un lenguaje. Es como decir, antes se escribía en la literatura, se escribía a mano, después en máquina de escribir, y ahora en computadora. Para un escritor... Igual se escribe, ¿verdad? Igual se escribe. Y para un cineasta, de cierta manera, es muy parecido. Es decir, uno sigue pensando en el lenguaje. Ya, al final, claro, bien lo dices, la herramienta puede ser otra, pero al final el concepto es el mismo, ¿no? Sí. Te cuento, entre paréntesis, estamos saliendo también por nuestro canal de YouTube, así que el público nos está mirando, y el público podrá apreciar la fotografía que tenemos ahí en pantalla. A ver, tú sabes, yo tengo un poco de dificultad para ver de lejito, pero ahí estamos apreciando... Bueno, tenemos la misma dificultad, pero como conozco la fotografía, no necesito adivinar. Claro, ahí estoy yo filmando con una cámara... Claro, tú estás tratando. Ahí es una cámara de cine, porque uno lo comienza, la fotografía es en blanco y negro, y al costado está María Barea. María Barea fue una de las compañeras que inició el grupo Chaski junto con otros compañeros. Este, nada, justo ayer estuve conversando con Marita por teléfono. Este, no sé qué película estábamos filmando ahí, pero... Lo que estamos viendo en esta fotografía es una escena de tu vida misma, ¿verdad? Cuando estaban trabajando en alguno de sus proyectos. Ahí está Alejandro tras la cámara de filmación y... Y el pelo negro. Y claro, bueno, sí. Bueno, entrecano, ¿eh? Todavía, todavía, todavía no encanece ahí en la cabellera. Pero bueno, uno de los tantos recuerdos. Lo del grupo Chaski vino después. Lo importante, lo interesante, lo positivo en todo caso fue que se abrió la posibilidad de comenzar todo de cero. Viniste con tu familia, había que ver cómo se instalaban, se acomodaban y arreglarlo todo para lo que no pensaste que iba a ser desde un principio, finalmente llegó a ser. Sí, cambiar de país es siempre complicado y difícil y muchas veces cuando es forzado no es nada grato. Es decir, eso es una realidad. Sin embargo, eso que te contaba recién de tener trabajo, que es una de las angustias de las personas cuando migran a otro país, tener trabajo es una ayuda enorme. Y después viene, es decir, a raíz del trabajo empiezan las relaciones, las relaciones laborales y las relaciones amicales. Entonces vas haciendo eso, es decir, trabajando en lo que te gusta, conociendo gente, relacionándote, creando nuevas amistades. Sí, no fue algo demasiado duro y además, claro, como tú decías, se trata de América Latina. A veces no estamos muy enterados de cómo es el Perú o qué está pasando en el Perú o qué está pasando en Uruguay, en Argentina, en Bolivia. Pero de todas maneras, el ser latinoamericano y el tener un idioma en común es una gran facilidad. Es algo que ayuda muchísimo. Eso es lo que nos hermana. El idioma con el que no tenemos ninguna dificultad para comunicarnos. Luego hay otras cosas más, de pronto los sonidos. Las costumbres. Como algunos dicen, las heridas de los latinoamericanos. Bueno, nos hermanan hasta las heridas, digamos. Sí, sí, sí. Nos hermana la historia, por supuesto. Exacto. Y la esperanza. Y la esperanza. Y la juventud. Porque somos una patria, y me refiero a Latinoamérica cuando digo patria, joven. Una patria joven, ¿no? Lo cual nos da por naturaleza la capacidad de esperar, de tener esperanza, quiero decir. Yo tenía, además, 26 años. Pues. Era muy joven. Pero por supuesto. Muy joven. Y toda la gente que comenzaba a hacer cine en ese momento, estoy hablando de Lombardi, de Tamayo, es decir, de todos los cineastas que ya ahora son experimentados y veteranos, eran igualmente jóvenes. Todos son de mi edad. Chicho Durán, es decir, todos son, sí, éramos todos jóvenes. Todos comenzábamos, todos estábamos aprendiendo. Ya. Y de allí, del 74 y los años posteriores, de la labor en el, no necesariamente en el Instituto Nacional de Cultura. En todo caso, tenían el aval, el apoyo, el presupuesto y todo eso. De allí a la creación del Grupo Chasqui, ¿cuánto tiempo transcurre? Estamos hablando del 74 y el Grupo Chasqui se crea en el 82. Ya. Es decir, pasaron. Unos ocho años. Ocho años. Ocho años. En esos ocho años, he hecho de todo, trabajé un par de años en esta empresa a la que llegué. Después me independicé y trabajé como freelance. Después trabajé para la televisión inglesa durante un tiempo. Visnio es una agencia de noticias que filmábamos y éramos corresponsales. Yo y otro compañero más. Después me fui a Nicaragua a filmar un documental y un largometraje. Eso fue en el 79. Y después decidí que no, que no me quedaba en Nicaragua. Me ofrecieron quedarme. Y decidí regresar a Perú. Así que estuve como unos meses ausente, pero volví. Y al regreso, fue que me invitaron Marita Barea, que recién veíamos en la foto, Fernando Espinoza, Estefan Caspar. Me invitaron a formar el Grupo Chasqui, que estaban pensándolo en ese momento. Todavía no se había formado. Y dije que sí, que me interesaba, que me parecía atractivo. Yo ya conocía, ya había trabajado con Fernando y con Marita. Lo que hemos visto del Grupo Chasqui es la creación de películas, largometrajes, documentales, mediometrajes, cortometrajes. Bueno, los términos correctos, largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. Para el común, películas y documentales. Con mucho contenido social. Creo que esa es la característica, el sello. Esa sensibilidad social, ¿dónde se nutrió? Bueno, ese tipo de cine se nutrió en América, en América Latina. En ese momento, ese era el cine. En ese momento, inclusive unos años antes, en los años 70 sobre todo, se nutrió en Brasil, en Argentina, en Bolivia. En varios países surgió ese cine contestatario, ese cine de protesta. Es decir, en una época de América Latina muy convulsionada, donde surgen muchos cineastas con ese cine de protesta. Y el Grupo Chasqui tomó esas banderas y decidió hacer un cine también, un cine como el que se hacía en el resto de América Latina. Y entonces, un cine que cuestionaba ciertas cosas, le preocupaba ciertas problemáticas, la pobreza, el racismo. Es decir, varios temas que, digamos, nos sigue preocupando. Y claro, vemos esas películas y esos documentales de hace 40 años y vemos que es lo mismo que sigue ocurriendo ahora. Hace poco el Ministerio de Cultura, no me sale la palabra, pero... ¿Restableció o no? Bueno, no importa. Es decir, una vieja película, la primera película que fue Miss Universo en el... Remasterizó la película. Remasterizó, muchísimas gracias. Remasterizó, efectivamente. Remasterizó la película y la película quedó muy bien en términos de calidad, en términos técnicos, quedó hasta mejor que antes. ¿La película, Juliana? No, no, Miss Universo en el Perú. Que es la primera película, hay una película que tiene 40 años y que toca el tema de la mujer. Y uno la ve y tiene una vigencia total. Uno dice, guau, eso es bueno para la película y es malo para el país. Porque seguimos teniendo los mismos problemas. Y la película sigue cuestionando eso que pasaba y 42 años después sigue pasando. Exactamente igual, claro. Y lo vemos igual, efectivamente. Y así la película remasterizada, mejorada, coloreada, bueno... Lo mismo ha pasado con Gregorio y Juliana, que son dos películas que también se remasterizaron. Nuevamente, gracias. Y vemos a los protagonistas ya adultos comentando lo que hicieron cuando eran niños y la realidad, ya no de ellos, sino de los niños que tienen ahora la edad que ellos tenían cuando filmaron. Sigue siendo la misma. Eso nos lleva a preguntar qué hemos hecho, qué nos falta por hacer. Reflexiones que uno termina haciéndose, preguntas, cuestionamientos que uno termina haciéndose al salir de la sala de cine, ¿no? Algunos asumen el compromiso de hacer algo por cambiar. Y tal vez lo hagan. Juliana, por ejemplo, para poner uno de los ejemplos. Pero generalmente se compara con Gregorio y piensa que se habla sobre la pobreza de los niños y todo eso. No, en realidad, Juliana, el tema de Juliana es el tema de la... La rebelión. De la mujer. El tema del sometimiento de la mujer, el marido, el maltrato, y no sé cuánto. Y uno dice, bueno, acaban de prender fuego una mujer. Es decir, ese es el tema. Juliana se va de la casa porque su padrastro maltrata a su madre. Claro. Abusa de ella. Y tiene que fingir ser un niño para poder trabajar en la calle. Tiene que fingir ser un niño. Porque hasta para trabajar en la calle no podía. O sea, no había opción siendo mujer. Ese es el tema de Juliana. Y uno dice, bueno, eso ahí está. Seguimos en ese asunto. Mire, ahí tenemos una foto de Juliana. Esta es la escena en que cantan en el bus. Cantan en el bus. Para ganarse unos centavos. Cantan en el bus. Cantan en el bus. Y esta parte me encantó en la película, como varias otras escenas. Pero esta, porque pese a la pobreza, a las dificultades, a lo duro de trabajar en la calle, los niños siempre tienen una sonrisa. La sonrisa de Juliana. Sí, mira. Qué cosa maravillosa. Una carcajada ahí. No, de verdad. Es la parte que le pone esperanza a la situación complicada. Y también puede ser uno de los mensajes. Y el final de la película, ¿no? Total, uno puede soñar lo que quiere. Si al final, de la misma tela en que se confeccionan los sueños, es que se hace la vida. Así es. Juliana, a diferencia de otras películas de Chasqui, tiene ese final... Feliz, diga. Hacia arriba. Sí, un final muy positivo. Se lo discutimos mucho en ese momento, cuál debería ser el final de la película. Y finalmente ganó esa propuesta. Porque finalmente, volvemos a lo mismo, ¿no? La situación socialmente es complicada, pero caramba, hay que mirar hacia adelante. Porque si nos quedamos ahí lamentándonos de todo, nos llega el día de decir adiós, partir y no haber hecho nada. Ni siquiera inculcar un poco de esperanza en los más jóvenes, ¿no? También vi el corto, encuentro hombrecitos. Similar, porque también termina arriba, ¿no? También. Es conmovedor porque quienes vemos niños en la calle trabajando, nos cuestionamos por qué están trabajando niños que tendrían que estar estudiando, jugando, recreándose. Son niños que no se han dejado atrapar por la delincuencia. Son niños que trabajan para ayudar a sus madres, porque los dos niños que conversan, que cuentan su testimonio, afirman que trabajan para llevar unos centavos acá. El negro y el gringo. Tú sabes que muchos años después, 20 años después de esa película, yo estaba dictando una clase en la Universidad Católica. Entonces le pedí a los alumnos que llevaran documentales, pequeños documentales para discutir, analizarlos, etc. Y uno de los alumnos llevó encuentro de hombrecitos. Lo llevó para que yo le pusiera buena nota, me imagino. Como quien dice, para pasarle la mano al profesor. Una sobadita al profesor. Lo interesante de eso fue que después de verlo, inmediatamente vino la pregunta. ¿Qué fue de la vida de esos dos chicos que ya eran 20 años después y eran dos hombres? Entonces, y mi respuesta fue, no lo sé, hace muchos años que no los veo. Y salí a buscarlos e hice un nuevo documental, que es muy lindo, que se llama Sueños Lejanos. Porque ellos terminan, el cortometraje, terminan soñando lo que quieren ser de grandes. Y entonces se llama Sueños Lejanos, el nuevo documental. Y volví a encontrar a esas dos personas. Y entonces es muy interesante porque han tenido vidas, te voy a contar toda la película, pero han tenido vidas muy distintas. Uno viajó, se fue del país, estuvo en Argentina, no sé cuánto, regresó. El otro nunca logró, nunca salió del Cerro 7 de Octubre, donde vivía. Y entonces es muy interesante la vida de estos dos hombres a partir de ese cortometraje inicial. ¿Será motivo para verlo? Sueños Lejanos. Está colgado en YouTube. En YouTube, supongo, claro. Sueños Lejanos. Sueños Lejanos. Y lo buscas. Es muy lindo. Ahora vamos a ver un extracto de Encuentro de Hombrecitos, para que lo disfrute nuestro público. Casi todos los peruanos son pobres. Todos los que veo, los con los que vivo, son pobres. Los pobres trabajan, muy trabajan y no ganan. Hay ricos, pero pienso que son extranjeros. Vienen de Estados Unidos, otros de Ecuador, mandan a hacer edificios grandes. Sí, esa visión, ¿no? Que tiene los pequeños. Es un tema dramático en el fondo. Para ellos son todos extranjeros. Es decir, yo soy extranjero y todos los que viven en Miraflores o no sé dónde, son extranjeros. Eso es muy duro para un país. Claro que sí. Y de alguna forma hay quienes refuerzan esa mentalidad de los pequeños. Sí, claro. Claro que sí. Hasta ahora. Sí, sí. Hasta ahorita. Eso no puede ser bueno, finalmente, ¿no? No, ni de un lado ni del otro. No. Bueno, está tan deliciosa la charla, Alejandro. Tenemos que hacer una pausa y retornamos. Retornamos. Como ven, amigos, estamos conversando con Alejandro Legaspi, cineasta, realizador, fundador del Grupo Chaski, y que nos está contando parte de sus experiencias aquí en Qué fue de tu vida. Hacemos la pausa de rigor y luego retornamos. Quédense con nosotros. Gracias. Hola, hoy quiero hablarles de este libro, El niño inca, la verdadera historia del niño del cerro El Plomo, escrito por Luis Ríos Barrueto y editado por Pehuen Editores el 2009, como parte de la serie Biblioteca del Bicentenario en Chile. Este libro, escrito en primera persona, describe cómo un sencillo zapatero y buscador de tesoros descubre en la cima del cerro El Plomo, cerca de Santiago de Chile, una de las primeras evidencias del capascocha incaico o supremo sacrificio humano en ofrenda a los dioses. Un niño en perfecto estado de conservación de 500 años de antigüedad y descubierto en 1954. En realidad se trató de un descubrimiento casual, pues este libro refiere que Luis Ríos junto a su primo se enrumbaron más bien en busca de una mina de plata de la cual habían escuchado hablar. Así fue que llegaron al cerro El Plomo, donde luego de explorar el terreno se toparon con unas extrañas construcciones de piedra que al removerlas un poco dejaron ver algunas figurías antiguas hechas de plata. Con este pequeño tesoro bajaron a la ciudad y ofrecieron venderlas, no con mucha suerte, al Museo de Historia Natural de Santiago de Chile. Guardando el secreto de la ubicación, Luis Ríos volvió al cerro El Plomo a ver si la montaña le tenía reservado otro regalo. Y así fue. El diario cuenta cómo esta vez, premunido de un equipo de asistentes, removieron el lugar hasta que la tierra empezó a despedir un olor raro y mortificante. Era un cadáver casi intacto después de cinco siglos de permanecer oculto. Un niño inca. Poniéndolo a buen recaudo en la montaña, volvieron al Museo de Chile y esta vez pidieron 85 mil pesos por el niño. Una historia de estafas y desacuerdos signaron las negociaciones hasta que esta invaluable reliquia inca fue vendida a un tercero por 45 mil pesos, cuando la prensa de aquel entonces hablaba de 14 millones. El precio de la historia. El libro El niño inca relata con crudeza el tráfico ilícito de piezas arqueológicas en un tiempo en que las leyes eran mucho más flexibles que hoy. El libro documenta el hallazgo con lujo de detalles y es una buena fuente para investigadores y estudiosos de arqueología de alta montaña. El niño del cerro El Plomo fue descubierto 45 años antes que nuestra dama de Ampato y su estado de conservación es realmente asombroso. Parecería que estuviese dormido. Felicitaciones a Pehuen Editores, el libro aunque un poco difícil de conseguir es posible que aún queden algunos ejemplares en las librerías de Santiago. Entren a internet y vayan a buscarlo. Ya estamos de vuelta amigos, esto es Pehuen Editores por Radio Nacional y Filarmonía. También nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy nos acompaña el cineasta Alejandro Legaspi y está contándonos experiencias extraordinarias acerca de su vida y de su obra también, por cierto. Estamos ya en el Grupo Chasquín. La inquietud surgió de un grupo de, digamos, de colegas, amantes del cine que echaron a andar este proyecto que llegó a ser una realidad. Ya de manera independiente del Instituto Nacional de Cultura. Ya era un grupo, digamos, privado. Sí, sí, era un grupo privado que lo inicia Estefan Cáspar. Estefan Cáspar es un compañero suizo, fallecido hace unos años. Y él conoció el Perú, pues le gustó el Perú, se entusiasmó con el Perú. Él era, en Suiza era periodista y cineasta. Y nada, le vino esa idea de formar un, venirse a vivir acá y formar un grupo. Así que consiguió algo de dinero, algo de equipo, una cámara, una grabadora. Y se vino y empezó a ponerse en contacto fundamentalmente con Fernando Espinosa, con Marita Barea, este, y empezaron a, nada, a manejar esta idea de formar un grupo de cineastas. Había una experiencia similar en Suiza. Él había tenido una experiencia similar. Este, bueno, y en esa búsqueda de con quién es que me llamaron por teléfono y me propusieron formar el grupo. Y nada, y dije que sí. Y empezamos siendo cinco personas en un comienzo. Después fuimos creciendo. Llegó un momento en que éramos mucho, demasiado. Bueno, manejar el grupo ya se complicaba. Pero bueno, ahí ya me imagino que cada quien tendría una función que cumplir. Sí, sí, sí. Pero todos eran creadores. En algún momento todos aportaban. Todos tenían la misma visión de ir al tema social. Todos teníamos la misma visión de ir al tema social. Y cada uno, pues, tenía conocimientos en alguna rama del cine. Es decir, el cine es básicamente un trabajo colectivo. Cierto. Es el trabajo del escritor. No, el cine está formado por muchas personas que crean al mismo tiempo. Así que, bueno, nos fuimos dividiendo nuestros conocimientos y nuestras capacidades. Y empezamos a trabajar, sí, colectivamente, a tal punto que la primera película, Miss Universo en el Perú, es una realización colectiva. No figura un director ni dos directores. Después, sí, fuimos decantando eso. Ya en Gregorio ya figuran directores. Fernando, Estefano y yo. En Juliana es Fernando y yo. En la última noticia soy solo yo director. Es decir, fuimos decantando este trabajo. Pero siempre pasó cada película o cada guión o cada tratamiento cinematográfico por una conversa creativa de todo el mundo. En que todo el mundo opina, critica, da consejos, se discute. Se discutía mucho los trabajos. No, y a veces se pelea también. Mucho más. Viene en el paquete. Mucho más aún. Y familia no pelea de vez en cuando. Sí, sí, sí. A veces eran peleas a gritos. No nos saludábamos durante dos o tres días. Pero bueno, fue muy interesante. No, y yo me imagino los abrazos después del éxito porque fue un éxito. De Taquilla, Gregorio, luego Juliana. Juliana sí la vi y debo confesar para quienes creen que... Algunos piensan que soy más joven de lo que soy y les agradezco. Pero no soy tan joven. Y sí vi Juliana en estreno. Y yo me imagino la gran satisfacción de ver cómo la gente hacía colas. Porque en ese tiempo se hacía colas en los cines, creo que ahora no. Y era película peruana. Era una cosa rara porque el cine no tenía tanta acogida. Fue muy rara. La primera... Miss Universo, ese documental que te digo, fue muy conocido porque César Kildebrand, que en ese momento era el... Uf, el periodista estrella. El programa Testimonio. Lo pasó en su programa. Entonces todo el mundo vio, todo el mundo veía César Kildebrand a los domingos y todo el mundo vio Miss Universo. Entonces todo el mundo empezó a hablar. Pero luego Gregorio fue de un éxito inusitado. Es decir, un millón de personas, casi un millón de personas. Y una película que no tenía demasiados atractivos a priori. Es decir, no había ningún actor conocido. Eran simplemente niños. No había... No había sexo. Es decir, no había ninguno de los ganchos que normalmente muchas veces tienen las películas. Es decir, y ninguno de nosotros apostaba por un éxito de ese tipo. Así que quedamos todos con la boca abierta, todos muy entusiasmados, sin entender bien por qué había pasado. Claro, claro. Tal vez... Ah, mira, otra foto. Esa es de la filmación de Juliana, ¿verdad? Ahí está. Sí, esa es la filmación de Juliana. Juliana, estoy yo, Fernando, que me está haciendo alguna broma. Y Susana Pastor, que es mi esposa actualmente. También Susana se comprometió en el proyecto. También formó parte del proyecto, Susana. Formó parte de Susana en un comienzo. Del desafío. Sí, sí, sí. Ya. El cine peruano, recuerdo a lo lejos también, a lo lejos, y esto sí con la justa saber, una película anterior, no de Grupo Chasqui, me parece que... A ver, ahora hablando, vamos a recordar al director, la promocionaban en la televisión con la voz de Iván Márquez, el cine peruano empieza a romper taquilla, y ahí hablaban de Cuentos Inmorales. Ya, la película de Lombardi. Lombardi, ¿verdad? De Lombardi. Sí, sí, sí. Cuentos Inmorales de Lombardi, efectivamente. La final es casi de los 70... En realidad, Cuentos Inmorales son tres o cuatro historias. Una la dirige Lombardi, otra la dirige Pili Flores Guerra, otra la dirige Augusto Tamayo. Ya. No me acuerdo si había otra más, pero era la unión de varios cortos. Varios cortos, claro, eran cuentos. Cuentos, cuentos, cuentos Inmorales, que eran muy buenas, muy interesantes. Todos los cortos fueron muy interesantes. Creo que eran tres cortos o cuatro. En ese momento... Guayhuaca, creo que el cuarto. José Carlos Guayhuaca. Hubo otra también que sí, concitó mucha atención, que fue Muerte de un magnate, ¿no? Esta sí fue de Tamayo, ¿no? No, no, esa fue de Lombardi, que es la... Sí, sí, sí. Que es el caso Banchero. El caso Banchero, efectivamente. Con un guión de Guillermo Sonday. Ya, ahí... Por el tema, tal vez, de la muerte de Banchero, en fin, atrajo mucho la atención. Pero hubo como un periodo de bajón, que o no había producción, o el público no acudía, o el cine peruano era prácticamente nulo. Y como que resurge ya con el grupo Chaski, con estas películas que tocan el tema social con el que todos en algún momento nos identificamos. Yo creo que la década del 80 fue muy buena para el cine peruano. En los 70 comienza, comienza con esta ley que conversamos al principio de los años 72, 73, va comenzando el cine. Pero creo que le va muy bien en los años 80, sobre todo a partir del 83, 84, que están todas estas películas que está citando, La boca del lobo. Es decir, sobre todo las películas de Lombardi tienen mucho éxito fuera, en festivales. Las películas de Chicho Durán, alias La gringa... Claro, luego Maruja en el infierno... Maruja en el infierno también es de Pancho Lombardi. Claro. Bueno, y estas dos películas, estos dos largos de Gregorio y Juliana del grupo Chaski. Entonces, es decir, la década del 80 fue muy buena. Y hasta el final de la década, donde se elimina la ley de cine. Ya, esta ley de cine que hasta ese momento le favorecía a los productores, realizadores, incluso al público mismo, donde prácticamente... No, no, pero era sí o sí que antes de empezar la película se exhibía un corto. No solamente fomentaba el largometraje, la ley, sino que además fomentaba el cortometraje. Claro. Y el cortometraje era una buena escuela para luego pegar el siguiente salto al largometraje. Claro. A pesar de que habían cineastas que solamente hacían cortometrajes, porque también es un género, es una categoría. Bueno, todo eso desaparece con el gobierno de Fujimori. Una de las primeras medidas de Fujimori fue eliminar la ley de cine. Y entonces nos quedamos un poco en el aire, sin ley. ¿Y se supo por qué? ¿Hubo una explicación? Bueno, sí, supongo que la explicación es una explicación económica. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro. Sé que fue el ministro de Economía, por lo tanto tiene que ver con la economía, que fue Carlos Boloña. Carlos Boloña, a ver. Bueno, y unos años después, el mismo Fujimori dio una nueva ley de cine, que después fue modificada varias veces hasta la actual. La que tenemos. Que tenemos que siempre cojea de alguna pata y siempre hay que tratar de, siempre seguimos peleando para mejorarla. De ello, por ejemplo, tener una cinemateca. Es decir, no tenemos una cinemateca. Estamos hablando de películas que en muchos casos no existen más. No están guardadas. Alguien las ve y se acaba. Bueno, la ve en su momento el gran público y de ahí... Y después se pierden los negativos, se estropean, no hay cómo conservarlo. La mayoría de los países en el mundo tienen una cinemateca donde se guardan las películas. Como una biblioteca donde se guardan los libros. No, no tenemos. Entonces ahora se están remasterizando algunas películas. Pero bueno, no, no alcanza. Así que siempre estamos en esa pelea de lograr algo más de la ley de cine. Sí, pues, hay que seguir puliendo. Tenemos algo que ha preparado nuestro equipo de producción. Una grabación cortita también. La podemos escuchar ahora y ver también. Esto sí es una suerte de sorpresa para nuestro invitado. Adelante, Control. Hola Alejo, ¿cómo estás? Me han pedido que te mande unos saludos. Un saludo. Ah, bueno, tenía que presentarme antes. Soy Susana Pastor, esposa de Alejandro. Con Alejandro tenemos dos hijos maravillosos. Alejandro tiene cuatro. Conmigo tiene dos. Bueno, que te vaya bien en la entrevista. No te pongas nervioso. Y suerte. Un beso. Chao. Ella es Susana. Bueno, una sorpresita. Esta sí que no me la esperaba, Susana. Justo, además, acabábamos de verla en la foto. Está bien, no estoy nervioso. No te pongas nervioso. Ya se me pasaron los nervios. Bueno, Susana, bueno, ya la escuchamos. Su compañera, su esposa y además, compañera de aventuras en esta carrera de la cinematografía. Sí, ella abandonó, ahora es fotógrafa, es profesora en la Universidad Católica desde hace muchos años. Pero vamos, fotógrafa es desafín. Y una muy buena fotógrafa, sí. Por cierto, el genio del fotógrafo es que capturar la imagen, capturar la luz, capturar el color, o capturar los tonos de grises, no sé, para ser fotógrafo, no cualquiera, ¿no? No, para mí la foto, es decir, primero el ojo, encontrar la foto, es una búsqueda, es decir, normalmente caminamos por la calle, pero no nos fijamos en detalle. Entonces, es decir, el ojo de encontrar, es decir, y lo otro, encontrar el momento de algo. Ese momento puede estar formado por una determinada acción, por algo que sucede, o por la luz, o por el personaje. Es decir, a mí, sí, me fascina los fotógrafos, cómo logran encontrar. Y Susana tiene un ojo fantástico. Claro. Las pequeñas cosas que ella encuentra, que nadie más ve. Exacto. Ese es el genio del fotógrafo. Una foto transmite, tal vez no se pueda explicar con palabras, pero si lo dice la fotografía, ya no hay que decir más, ¿no? Ya no hay que decir más. A veces dice, ponle título a esta foto. No sé cuál será el título, pero algo transmite. Y bueno, ahí está, pues, aparte, claro, de lo que es la calidad, en fin, ahora lo digital le pone tanta luz que, pero, no sé, yo creo que hasta una foto, algo desenfocada, si es que ha capturado algo. Sí, eso, es decir, todo lo demás es técnico, ¿no? La técnica está ahí, la técnica cada vez se va mejorando. Pero, lo que decíamos antes del lenguaje, es decir, pero el ojo del fotógrafo, eso, eso uno lo tiene o no lo tiene. Exacto, exacto. Naces con eso y lo vas puliendo, lo acomodando de la forma, en fin. Pero eso es, ¿no? Eso. Y volviendo a lo que es el Grupo Chasqui y la temática del Grupo Chasqui, también he tenido la oportunidad de ver otros cortos y siempre el tema, el tema social, el tema que tanto nos dolió, que fue lo que ocurrió entre el 80 y el 2000, ¿no? Entre la década del 80 y el año 2000, ese temor, bueno, recordar esos años, no es que queramos olvidarlo, no hay que olvidarlo. No, al contrario. Quisiéramos no volver a vivirlo nunca más. Eso es. Pero digo, si nos ponemos a pensar, cuando se habla de cine político, por ejemplo, siempre se enfoca lo que es lo social, lo social y lo político siempre va a ir unido. Pero vienen los estigmas, vienen los estereotipos, las calificaciones, los calificativos que algunos hacen, que si te dedicas a tocar el tema social, ya tienes una línea política. Para un lado o por otro, por lo general, por lo general lo dirigen hacia la izquierda y lo califican de malo, de radical, cuando no necesariamente tiene que ser así. Y han tenido que luchar por eso, capear eso, los estereotipos, la estigmatización de quienes tocan el tema social y tienen que, digamos, cargar con la mochila de, no sé, de alborotadores. No, yo creo que el tema social es mucho más fácil de tratarlo y de que sea aceptado por las grandes mayorías. Eso no hay duda a todo el mundo, es decir, le duele la pobreza, es consciente del racismo. Aunque luego, después seas un poco racista, de todas maneras, tienes la idea de que no hay que ser racista, de que no deberían haber pobres, de que los niños tienen que estar cuidados y protegidos. Todo eso uno lo tiene en la cabeza, después no lo cumple o no, o se mete, sí. Pero ahí no hay mucha discusión. Donde hay discusión siempre es en lo político. Y la siguiente película, el siguiente largometraje de Chaski, que fue la última noticia, toca el tema de la guerra, del tema del sendero... Del terrorismo, claro. Del terrorismo, que algunos llaman la lucha armada, el conflicto social interno, otros simplemente terrorismo, etc. A mí no me importan demasiado los nombres, pero sí esa película nos dio mucho trabajo. Sobre todo a René Weber y a mí, que escribimos el guión a cuatro manos. De no pasarnos, de tratar de ser, de tocar ese tema de la manera más objetiva posible. Absolutamente conscientes de que hubieron violaciones de derechos humanos de un lado y del otro. Y entonces, es decir, no inclinar la balanza para ningún lado. Conscientes también de que todo eso comienza con la violencia de Sendero Luminoso. El terrorismo de Sendero Luminoso es el que genera también la respuesta de los militares. Y esa película, es decir, que yo, a mí me gusta muchísimo, ahí está una fotografía, tiene eso, tiene un equilibrio que a mí me parece, primero, muy real. Sí, ciertamente. Y luego, difícil de haberlo logrado. Es decir, una película que estoy muy orgulloso de ella. No solamente como película, sino en el tratamiento de la violencia. Porque hay testimonios también, y eso es real. Y hay testimonios que son reales, testimonios que están y que los sacamos de la realidad. Sí, efectivamente. Ahí no se ha trabajado nada, no se ha dibujado, no se ha... No, no es inventado. Todo es real que ocurrió, nada es inventado. Sí, pues. Y es una forma de exponer una realidad que no tenemos por qué ocultar ni pretender olvidar, como lo decíamos antes, ¿no? ¿Qué vemos en esta foto? Ahí te vemos ya. A ese muchachón lo conozco, sí. Sí, yo también lo conozco. Cuéntanos de él. Ahí está ya con tu cabello cano. Y el que apreciamos, bueno, es el que todavía, todavía se robó el corazón de las jovencitas, ¿ah? Sí, a pesar de que ya no es tan jovencito, pero bueno. Cuéntale, él es el que vino de Mesecitos junto contigo. El que vino de Mesecitos junto conmigo. Bueno, yo siempre tuve muchas ganas de trabajar con Julián. Con Julián, yo dirijo, Julián es actor, uno dice, bueno, en algún momento tenemos que empatarnos en eso. No había tenido oportunidad antes y vi la oportunidad en esta película. Me pareció que Julián podía ser el papel del maestro. Hay, en la historia, para que no es una película con tanto éxito de público, ya no lo son casi ninguna, como las anteriores, pero para quienes no vieron la película, es decir, dos personajes muy importantes en un pequeño pueblo, que es el periodista y el maestro. En un pueblo, esas son las personas que uno escucha, o la escucha en las radios, o la escucha en el colegio, en la escuela. Y entonces, un personaje lo hacía Pietro, que es el periodista, y el otro, Pietro, está desde un comienzo, es decir, cuando empezamos a escribir la historia, ya él era el actor sin duda. Y el maestro le podía ir bien a Julián. Así que, bueno, Pietro Civil y Julián Legaspi son los dos personajes. Protagonistas. Protagonistas de la historia. Ya, ahí está Julián. ¿Dirigido por ti? Dirigido por mí. Ay, ¿qué se siente? Bonito. Bueno, yo siempre bromeo que era la única oportunidad de que Julián me hiciera caso en algo. No sé por qué lo sospeché. Ahí tenía que obedecer sí o sí. Tenía que obedecer sí o sí. Pero bueno, se hizo su propio nombre, se hizo, bueno, desligado, claro, el apellido, imposible desligarlo, pero él es Julián Legaspi, no es el hijo de Alejandro. No, yo no tuve nada que hacer en la carrera de Julián. Nada, absolutamente nada. Se hizo su espacio, el solo. Antes de que el tiempo nos gane, tenemos otro saludo, me indican, así que audífonos a las orejas y adelante, control. Bueno, soy Soledad Legaspi, papi, creo que sabés quién soy. Bueno, nada, mandarte un beso acá desde Montevideo, con tu nieto Renzo, que también te manda un beso. Y nada, siempre, siempre, siempre estoy pensando mucho en ti. Te extraño cada día. Te quiero cada día. Chau, papi. Hola, papo, ¿cómo estás? Soledad. Bueno, nada, nada. Mira, mira, hay otro más. Soy, 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 soy. Soy de la producción que te haga. Este, como sabés, estoy acá en Cusco haciendo un scouting para una película. Te mando un beso grande, sabés que te quiero mucho. Y nada, chau, chau. Ahí está, está filmando una película en Cusco. Ajá. Sebastián, a ver. Julián es actor, Soledad, trabaja en un noticiero, tiene un programa de televisión en Montevideo. Sebastián es sonidista y está ahora en Cusco filmando en la preproducción de un largometraje. Y Camila es asistenta de dirección. Camila es la última. Camila es la última. Ahí están los cuatro tesoros. Ahí están los cuatro que, a pesar de mis consejos, no me hicieron caso. Bueno, pero son felices haciendo lo que les gusta. Sí, son felices. Y dándose la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Que es finalmente a lo que apuntamos todos, a desarrollar nuestra vocación y que, pese a las barreras que pueda haber, lo consigamos hacer, ¿no? Bueno, y proyectos, porque todavía hay mucho por delante. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, antes de comenzar la pandemia, recibí una llamada de Nora de Iscoe, que me dijo, Alejandro, quiero conversar contigo. Fui a la casa, nos queremos mucho, somos muy amigos. Y me dijo, tengo un guión de cine, yo ya estoy mayor, no lo quiero hacer, me gustaría que lo hicieras y que lo hicieras con Chasqui. Así que me, nada, me regaló un guión. Leí el guión, me pareció interesante y decidimos presentarlo al concurso del Ministerio de Cultura de DAFO en lo que se llama Desarrollo de Proyecto. Que es, te dan un poquito de plata para que lo puedas trabajar, investigar, mejorar. Así que presentamos el concurso y lo ganamos. Pero teníamos que viajar a Iquito porque la historia transcurre en Iquito. Así que íbamos a viajar a Iquito y vino la pandemia. Tuvimos que esperar todo un año, porque además Iquito estaba muy bravo. Y finalmente pudimos hacer la investigación, redondear bien el proyecto y lo vamos a presentar ahora, en unos pocos días, al Ministerio de Cultura, pero ahora ya a producción. Segunda fase. Segunda fase. Y en eso estamos, estamos entusiasmados en que, bueno, que seamos de nuevo favorecidos en el concurso. Vamos a ver, no son fáciles los concursos, se presentan muchísimos cineastas y muchísimos proyectos. Y por otro lado, estoy trabajando el guión de otra historia, pero eso está todavía en proyecto. Y un par de documentales, uno que ya hice y otro que estoy haciendo, estoy filmando, sobre la pandemia y lo que significó la pandemia en nosotros. Ajá, ahí tocarás un punto, bueno, con el cual todos, todos definitivamente nos identificamos. A todos nos ha tocado vivirla de una manera distinta, pero la pandemia ha sido pandemia para todos. Se llama así relatos en pandemia y es una serie de testimonios de todo tipo, desde las personas que tomaron las decisiones, a las cuales entrevistamos a ministros, a varios ministros, hasta personas comunes y corrientes que se enfermaron o que perdieron un familiar querido. El tema es inagotable, historias han sido infinitas, a raíz de la pandemia ha pasado de todo. Es como la guerra interna, es decir, no se puede olvidar, hay que hablar de ella. Y de acá también, de la pandemia, hay que hablar. Y estar preparados para que no nos vuelva a poner. Hay que saber qué nos pasó y por qué nos pasó. Correcto. Estaremos atentos, Alejandro, estaremos atentos a cualquier producción nueva, a los títulos, a que la gente, bueno, se anime y vuelva al cine y que tengamos documentales y la posibilidad de apreciar los lugares, espacios, porque talento hay y de sobra. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido gratísimo. Remontarme un poquito a, no sé, 30 años. Ya saben en qué es de mi vida. Ya supimos qué fue de la vida de Alejandro Legaspi. Y sigue haciendo cosas, ¿ah? Porque energía queda y talento de sobra. Él nos ha acompañado en esta oportunidad aquí en ¿Qué fue de tu vida? Gracias a todos. Gracias por el saludo de mis hijos. Oh, qué lindo. Lo más emotivo. Gracias. Alejandro Legaspi nos acompañó. Nos encontramos la próxima semana con otro gran personaje para preguntarle ¿Qué fue de tu vida? Chao. 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 Gracias.